Claridad en torno de las prestaciones del municipio de la presunta privatización del servicio de agua potable en Morelia, demandaron trabajadores adscritos al sindicato del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento, luego de manifestarse en la unidad deportiva Morelos Indeco. Los inconformes, acompañados por mantas donde requerían al gobierno municipal el respeto a sus derechos laborales, destacaron la incongruencia entre la afirmación de la dirección del organismo. Encabezada por Roberto Valenzuela Cepeda, referente a la ausencia de recursos que motivaría el despido del personal en una cantidad aún no estipulada y la aseveración de que mantendrán a salvo los derechos de quienes resulten afectados por esta iniciativa, específicamente en el pago de la liquidación conforme a derecho. Incomoda que las autoridades hablen sobre la falta de dinero en el organismo, porque eso nos preocupa al no saber de dónde saldrá el dinero para pagar las liquidaciones que se tendrán que enfrentar, señalaron los manifestantes quienes acudieron a la realización de la ceremonia conmemorativa del Día Mundial Sin Fumar, donde se esperaba la presencia del alcalde moreliano Alfonso Martínez Alcázar. Agregaron que se precisa de establecer diálogo con Martínez Alcázar debido a que el municipio se ha mantenido alejado de la problemática, lo que mantiene a poco más de 800 empleados nerviosos, ante la perspectiva de que el director del OAPAS aseguró agarrar aparejo, entre personal de confianza insindicalizado para su despido. Asimismo, mencionaron que las prestaciones que perciben son resultado de una lucha ganada hace muchos años, además que son consideradas justas, ya que los empleados laboran en entornos de lluvia, calor, frío o cualquier otra contingencia que se presente. En particular, el pago por parte de la para municipal del impuesto sobre la renta que el grueso de los trabajadores efectúa con cargo a sus percepciones por parte del OAPAS es una cláusula ganada tras una lucha de muchos años, aseveraron. Respecto del pago del servicio de agua potable, afirmaron que lo pagan en términos de un usuario ordinario, sin beneficios de exención o descuentos por ser empleados de la instancia. Vean si realmente los desquitamos, porque para mí Alfonso Martínez no desquita lo que gana, es un presidente municipal de imagen. Concluyeron. Con información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó.